Vecinos del oriente de la ciudad bloquearon el boulevard Rodríguez Triana esta mañana, exigían el desasolve de las alcantarillas tapadas que ya estaban causando el desborde de aguas negras en los registros de sus hogares. Nos manifestamos porque ya tenemos tiempo con los registros tapados. Yo he hablado desde el 13 de diciembre, hice el reporte a Cimas, y he hablado seguido. Traté de hablar con la secretaria de Cermeño para que me diera una cita. De hecho, ella si me ve, me escucha mi nombre, se va a acordar de mí, que yo le dije que nos hiciera el favor. El señor alcalde estaba ocupado, estaba en una junta de cabildo, y de ahí para acá nada, nada más nos dijeron de hoy a mañana y nadie ha venido. Dicha manifestación tuvo una duración de al menos dos horas. Al lugar se dio cita el personal de Cimas para comenzar con los trabajos exigidos. Cabe mencionar que el problema se presentó en esa zona desde el pasado mes de septiembre. A pesar de ello y de las múltiples quejas puestas en el call center de atención ciudadana y Cimas, no se habían atendido la problemática que afectaba a los colonos de Ampliaciones Las Fuentes, Impulso Comunal, Nueva Laguna y Bellavista, hasta el día de hoy que se vio afectada dicha vialidad. La burra no era arisca, así nos hicieron. Entonces yo estuve tratando de hablar bien, hablé con Perla González de área técnica y me dijo que el reporte ya lo traían los de Cimas, que ya en unas horas pasaban y hasta ahorita no tiene, hasta ahorita que hicimos la presión, tuvimos que hacer eso. Con imágenes de Karen Buelna, para Meganoticias, Bernardo Miguel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!